María Luz, ¿cómo te ha ido? Te cuento que excelente, como siempre, la verdad que nunca podemos llegar a mucha gente como nos gustaría. Siempre se acaba. Siempre se acaba, antes de lo previsto, se acabó a las 8. Pero es lindo, esa es buena noticia, ¿no? La Casa Delgado, ¿qué es lo que ha representado y qué ha preparado? Hemos representado Alemania con nudos de cerdo crocante, con unas salchichas, salchichas alemanas, franco, un chucrut, unas papas aromatizadas con hierbas del campo. ¡Qué lindo! Pero por lo visto te ha ido súper bien, ¿no? Excelente, y yo agradecida con toda la ciudadanía de Sucre, que han respondido al 100%, y apenadas todas, porque nos hubiera gustado llegar a mucha más gente, ¿no? Pero bueno, en las próximas vamos a tomar previsiones y vamos a duplicar, a triplicar la cantidad. Bueno, ¿qué es lo que falta a estos festivales? Porque siempre falta algo, siempre se puede yapar, siempre se puede trabajar en un plus. ¿Qué le falta? ¿Vos que sabes de esto? Yo, mira, siempre nosotros, que la ACB, a Dios gracias, cuando organiza la ACB, siempre tenemos un éxito rotundo. Yo creo que hay que incentivar más la gastronomía en Sucre, tenemos una gastronomía exquisita, y no la estamos promocionando, entonces la gente, se realiza muy pocas veces este tipo de festivales, entonces como que a la gente le encanta, ¿no? Eso es lo que nosotros vemos, que la gente de Sucre responde, entonces felices de poder llevar adelante la gastronomía chuchisaqueña, nosotros. Dime, María Luz, al margen de la fiesta, al margen del festival, ¿qué es lo que ofrece la Casa Delgado? Casa Delgado es una casa de eventos, tenemos un jardín de eventos, donde realizamos bodas, 15 años, y cualquier acontecimiento social. Tenemos un servicio integral, o sea, con todo, ¿no? ¿Pero qué se puede servir ahí? Porque, vos sabes, el lugar es lindo, precioso, pero siempre empuja a qué te puede servir, qué puedes comer. Tenemos comida nacional, internacional, tenemos comida criolla, típica de Sucre, el coco de pollo, el mondongo, y también comida internacional, de todo. Bueno, la gente puede seguramente escoger una cosa. Claro que sí, atendemos a grupos pequeños, desde 20 personas, para celebrar cumpleaños, cualquier acontecimiento social. Bueno, felicidades a vos, a toda tu familia, a todo tu equipo, y que le siga yendo bien, ¿eh? Gracias, y gracias por visitar. Felicidades. Gracias. Periodismo que cuenta. Periodismo que cuenta. ー.